Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Tantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perro Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el móvil era Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo Desde el buscado descuento Perdido pero a la página pasó Todos los pasados se murió No quiero apuntarte porque ella se borró el camino Y ni el destino va a ser que vuelva contigo Cuando sale sola donde llega el del centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pago necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perro Subió un video pa' que vean que no es la misma de Dante La puerta que te fuiste ya no es la misma de Dante La mujer no se deja le dicen arrogante Se puso bonita y se va contra quincea por ciento Solo aguante y cuando sale sola donde llega el del centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perro Dice que mejor soltera porque así se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perro Gracias.